Cabeza en la arena No sé si es que no quieres ver O intentas desaparecer Si no fuera tan triste Sería más bien cómica Tu pose de contorsionista Y no sobra decirte Que estás jugando de avestruz Huyendo a toda costa de la luz Y tan cansada Tu mente amordazada en un rincón ¿Y con qué destreza Tierras la cabeza? ¿Con qué costumbre Amarras la tristeza? ¿Con qué cadena Alargas tu condena? ¿Con qué arsenal de miedo Te proteges de la pena? Alargas tu condena? Alargas tu condena? Alargas tu condena? Recuerdo el viento en tu plumaje Tu velocidad salvaje Recuerdo tu risa Y quiero verte erguida y alta Como eras, me haces falta ¿Sabe quién eres ahora? Sume y se quieta en este rol De mota fiel del autogol El fuego que retienes Se vuelve en tu contra Consume tu mirada Y te va quemando el alma Y no lo ves ¿Y con qué destreza Entierras la cabeza? ¿Con qué costumbre Amarras la tristeza? ¿Con qué cadena Alargas tu condena? ¿Con qué arsenal de miedo Te proteges de la pena? Amarras la tristeza Alargas tu condena? Amarras la tristeza Amarras la tristeza Gracias por ver el video.